Para el caso de la Facultad de Ciencias Exactas fue devastador. En la Facultad de Ciencias Exactas renunciaron más de 350 docentes, eso era el 75% de la planta docente. Todos los grupos de investigación que se habían armado desde el 58 hasta el 66, con profesores jóvenes que habían vuelto del exterior o habían ido a formarse, a hacer doctorados o postdoctorados al exterior, emigran fundamentalmente a otros países de Latinoamérica, pero también a Europa y a Estados Unidos, y directamente ese proyecto se interrumpe, se continúan dictando las materias, pero esas materias eran dictadas por gente que tenía conocimientos mínimos, prácticamente se aborta la investigación, que eran en algunos casos investigación de punta, entonces implica un quiebre que dura prácticamente hasta el año 84, con la vuelta de la democracia, porque si bien en el 73 hay un breve periodo, rápidamente en la Universidad de Buenos Aires viene la... bueno, a nivel país viene la visión Iván Isevich, y en la Universidad de Buenos Aires la gestión del rector talagano, en exactas se despide a prácticamente toda la gente que había vuelto en el 73, y luego viene el golpe cívico militar del 76, con lo cual recién en el año 84, con el decano interventor Gregorio Klimovsky, se retoma ese proyecto, y bueno, de alguna manera podemos decir que 30 años después hay, digamos, bastantes semejanzas con lo que era aquel proyecto que se interrumpió en el 29 de julio del 66. Y en este sentido, viniendo a la actualidad, ¿cómo advierte el Sistema Universitario Nacional, sobre todo lo vinculado al desarrollo en ciencia y técnica? Bueno, el sistema científico en la Argentina se expandió en estos últimos 12 años, fundamentalmente a través del CONICET. Creo que hay un tema pendiente, que es la discusión de cuál es el rol de las universidades nacionales dentro del sistema de ciencia y técnica, y creo que, bueno, es necesaria una articulación entre el CONICET y universidades nacionales, digamos, identificar problemas y ver cuál es la mejor manera de abordar esos problemas de forma conjunta. Creo que estamos sensiblemente mejor que hace 10 años, al menos en lo que hace a cantidad de investigadores con dedicación exclusiva, formación de recursos humanos. Todavía la inversión en ciencia y técnica sigue siendo insuficiente. Me parece que, bueno, que hemos dado un paso, pero que todavía quedan varios pasos por dar para tener una ciencia que comience a resolver problemas relevantes para el país.